5 maravillosos sitios misteriosos prohibidos para los turistas Una cueva de las CAUX, Francia Un derrumbe que obstruyó la entrada significó que estas cuevas francesas quedaran intactas hasta su nuevo descubrimiento en 1940. Estas cuevas, que albergan murales artísticos de la edad de piedra coma los que, según se cree, tienen la increíble cantidad de 17.300 años de antiguedad, rápidamente se convirtieron en un centro de atracción para los turistas, hasta que los expertos advirtieron que los visitantes estaban arruinando las invaluables pinturas. Como resultado, el acceso del público a las cuevas se cerró en 1967, lo que significa que la única manera de disfrutar de esta maravilla es mediante fotografías. Dos Littley Compton Street, Reino Unido Si miras a través de una rejilla de alcantarillado en una zona determinada de Londres, notará signos en perfecto estado de conservación de una calle de la época victoriana llamada Littley Compton Street. Los signos se remontan a una carretera previamente cubierta que estuvo construida hasta 1896, cuando el nivel de la calle se elevó, y lo que quedó de Littley Compton Street fue relegado a las profundidades. Tres Super Kamiokande, Japón ubicado a mil metros bajo tierra, este observatorio de neutrinos que ostenta un tanque de acero inoxidable de 40 metros de altura sería una meca para los aficionados a la ciencia, si tuvieran permitido visitarla. Cuatro Isla de Surtsey, Islandia Esta isla sencillamente no existió hasta que surgió del océano luego de una erupción volcánica en 1967. Pero en lugar de permitir que los turistas recorrieran esta rocosa estación remota ubicada a unos 32 kilómetros al sur de tierra firme, el gobierno islandés cerró de inmediato el acceso al público a fin de examinar cómo la naturaleza colonizó la tierra virgen por su propia cuenta. Cinco Islas Sentinel del Norte, Islas Andaman esta isla.